En la conferencia internacional de SIDA en Durban hubo la presentación de un informe sobre el tema de todo lo que falta frente a la prevención en el VIH-SIDA. Respecto a la Argentina, ese informe señalaba que en este país no se ha disminuido el riesgo de infectarse. Si bien hay acceso al tratamiento y esto está asegurado, no está controlado el crecimiento de la epidemia. Es un problema ver que en un país donde hay tanto acceso al tratamiento, que está pasando desde hace tantos años, que está pasando que no disminuyen los nuevos casos, quiere decir que la epidemia sigue creciendo. El problema es que esos nuevos casos están afectando sobre todo a algunos grupos de población y eso es lo preocupante. Entre ellos adolescentes y jóvenes, sobre todo mujeres, hombres que tienen sexo con hombres, población trans. Quiere decir que nosotros todavía tenemos algunos núcleos en los que hay que trabajar. Y el que nos preocupa muy seriamente es el de adolescentes y jóvenes porque es un grupo que nosotros tenemos en el país las armas para poder controlarlo. El problema es que se tienen que implementar. ¿Esas armas qué son? Hay una ley de educación sexual integral que va a informar sobre esto. Hay un compromiso desde el año 2008 firmado por los ministros de salud y de educación de todos los países de América, pero en este caso de Argentina, en el cual se comprometen que esa educación sexual en las escuelas va a incluir la prevención y la prevención del VIH, entre otras cosas. Además, tenemos una ley de salud sexual y reproductiva que nos está dando la posibilidad de que los adolescentes y los jóvenes asistan a los servicios de salud tengan acceso a métodos anticonceptivos, de información y sobre todo a preservativos, porque esa es la otra cosa. Aunque estés tomando un método anticonceptivo, no te previene el VIH-Sida, te previene un embarazo a la mujer. Es evidente que el Ministerio de Educación tiene que promover no solamente la capacitación de los profesores, sino tiene que promover que las autoridades de las provincias acepten y reconozcan esta ley y la empiecen a implementar, porque si no capacitamos docentes y cuando llegan a la escuela, en su pueblo, en su provincia, todavía a veces los castigan si quieren empezar a aplicar esto. Por lo tanto, eso es decisión política. Es decisión política también que a través de los organismos que son los consejos, como el Consejo Federal de Salud, el Consejo Federal de Educación, los ministerios, tanto de salud como de educación, lleguen a las provincias promoviendo que se atiendan a los adolescentes, que no se les pongan trabas y que entiendan que el preservativo es un insumo básico independientemente muchas veces de las edades, de los niveles socioeconómicos y el preservativo que compra el Estado es el que está en buenas condiciones. Cada uno tendrá que tener uno en un bolsillito por las dudas. Si no lo usa, bueno, pero lo tenga a mano si lo necesita. Chica y chico.